Estamos aquí para exigir la pronta liberación de Yaqui Santana y de Brian Reyes. Brian y Yaqui son dos artistas universitarios, músicos, que pertenecen a nuestro gremio artístico y que intentaron desaparecer. Y como Arte Acción 012 nos manifestamos en contra de este hecho. Somos un grupo de artistas multidisciplinarios, profesionales y sucedáneos que juntamos todas nuestras rabias y desesperaciones para manifestarnos en contra de la criminalización de la protesta social. Las condiciones en las que fueron detenidos a Yaqui y a Brian son injustas. Las razones son absurdas por las cuales los mantienen como presos políticos. Esto no debe de estar pasando en este país. Son estudiantes, son artistas. Exigimos la pronta e inmediata liberación de Brian Reyes y de Yaqui Santana. Presos políticos, libertad.